... Nos encontramos en la unidad regional 10, vamos a destacar un hecho policial del cual, si bien ocurrió, pocos datos se han dado a conocer y de alguna manera queremos reflejarlo en este informe, ya que como les decíamos hace un momento, no se han dado muchos datos a conocimiento de la prensa y de alguna forma queremos detallar y queremos dar a conocer. En primer lugar, este hecho ocurrió aproximadamente a las 17 horas del día sábado, o por lo menos a esa hora del día sábado, actuantes de la unidad regional 10 reciben la información y se trasladan hasta Lavalle y Moreno, donde funciona una casa de electrodomésticos de nuestra ciudad. En esta casa de venta de artículos para el hogar, de electrodomésticos, habrían ingresado por la vereda de calle Moreno en una vidriera que está en reparación, la cual en esos momentos se encontraba tapada con una lona y también con una especie de chapa de zinc que, bueno, como dije hace un momento, al estar en reparación de alguna manera y de manera provisoria, contaba con esta lona y con esta chapa que estaban cubriendo. Personas que hasta el momento no han sido identificadas, habrían ingresado por esa vidriera en reparación y una vez dentro del local de venta de electrodomésticos y de artículos para el hogar, habrían sustraído una caja de seguridad con dinero en efectivo en su interior. Esto es una información que no nos ha llegado, lo que tiene que ver obviamente con la cantidad de dinero, pero sería una elevada cifra de dinero en efectivo en la que se habrían llevado, reitero, de esta caja de seguridad que se llevaron de este local, reiteramos, de La Valle y Moreno, un local de venta de electrodomésticos y artículos para el hogar. Desde la firma en cuestión no nos han dado ninguna información, no han querido hablar ni hacer ningún tipo de mención al hecho, porque, bueno, no quieren entorpecer la investigación, pero como decíamos hace un momento, queríamos destacar este hecho porque en sí el mismo ha ocurrido, reiteramos, el sábado a partir de las 17 horas aproximadamente el personal policial da cuenta del mismo y evidentemente en este informe queríamos reflejarlo.